Con 27 años de edad y con discapacidad motriz, José Daniel García, joven karateka calificado a el Mundial de Paracarate en Dubai, sueña con asistir y representar a México con mucho orgullo. De verdad no me considero el número uno del mundo, pero pues tampoco soy barquito, tengo trayectoria, tengo buen nivel, entonces pueden depositar su confianza ahí, patrocinadores. Desde el 18 de octubre hasta la fecha, José Daniel se ha dado a la tarea de acudir a los portales del centro de Toluca para botear y de peso en peso juntar el dinero que necesita. Sí, solamente necesito solventar los gastos que son por parte del hospedaje, el avión, el uniforme representativo y pues obviamente de los viáticos. Hasta el momento, lleva recaudado 17 mil pesos de 55 mil, que es la suma mínima para poder acudir a este evento de talla internacional. Pues afortunadamente sí he estado, bueno, las personas sí me han brindado un poquito de su apoyo, un granito de arena para poder llegar. Con imágenes de Ramsés Mercado, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Melende.